¿Cómo entiendo la atención centrada de la atención? Soy ya máster en medicina paliativa. Por unos años he presido la Sociedad de Cuidados Políticos de Euskadi, Arindus, aunque estoy en proceso ya muy largo de dejarlo. A ver si alguien coge el relevo, que parece que sí. Y luego soy un miembro fundador de una asociación de Babespia. Este es mi equipo de trabajo, que luego os presentaré mejor. Y sobre todo soy una persona que ha atendido a muchas personas y a familias en fase final de vida, que también he sufrido el final de vida en mi familia, porque venimos de gente mortal y nosotros también lo somos. Entonces, con toda esa experiencia os vengo a contar esto. Vengo como profesor, doy clase en la Universidad de Navarra también, en la Asignatura de Cuidados Políticos. No vengo como médico, no vengo como hijo, vengo como todo. Entonces, como todo, os voy a contar un poco mi experiencia y también os haré preguntas a vosotros y a vosotros. ¿Y dónde trabajo? Pues en Vitoria tenemos un privilegio, que es un equipo que está integrado en toda la OSI, en todo Álava. Y trabajamos tanto en el Hospital Santiago, donde tenemos nuestras camas y nuestra consulta, y está la psicóloga y tal. En primaria, esto es un centro de salud, es alburua, pero estamos en todos los centros, dando apoyo a los compañeros de atención primaria. Y en Chagorritzu y en consultas externas, donde hacemos también de consultores. Entonces, estamos un poquito en todos los ámbitos. Pero sí que es cierto que los que me conocéis mejor, o de hace más tiempo, donde más he trabajado y donde más he disfrutado y donde más he disfrutado y donde más trabajo es en el domicilio. Porque soy médico de familia, porque eso me inculcaron y porque durante casi 20 años ha sido mi ámbito de trabajo. Esta es Piedi y Piedi, cuando le hice la foto, le dije, bueno, no te preocupes, te quitaremos. No, no, a mí ponme la cara, que me conozcan y que sepan. Pues esta es Piedi, que ya falleció hace unos cuantos años. Entonces, ese digamos que es mi bagaje y con esta mochila vengo a hablar con vosotras. Quiero hablar del contexto, de en qué estamos hablando, en qué entorno estamos hablando. Quiero hablaros de las necesidades de las personas, de una forma teórica. Luego os presentaremos a Josefa, que también hablará a Rancha, y el jueves que viene también hablará a María y José. Cómo afrontar esas necesidades y unas conclusiones que podemos luego variar o comentar. Y como me parecía que es que las cuatro menos cuarto es una hora muy buena, pero para adormecerse un poco, he pensado también en hacer alguna cosa un poquito menos, menos, esto, ¿dónde tengo las? Ah, pues las presentaré después, lo de las tarjetas, ¿vale? ¿Tenéis todos tarjetas? Que enseñe tarjeta verde el que tenga tarjeta. ¿Tarjeta verde? Sí. Vale. Y bueno, ahí ya enseñan las dos. Perfecto, pues luego jugaremos un poco las tarjetas. Vamos a ver el contexto. El contexto, quitando esta sala, somos una sociedad muy vieja. O sea, la sociedad vasca, la besa española, del norte de Europa, lo que queráis, es una sociedad muy mayor. Fijaros cómo está dividida la población. La parte de abajo es niños y adolescentes, luego va creciendo un poco. Bueno, si queréis, esto es 30 años o menores. Estos son 30-60 años y estos son mayores de 60 años. Como veis, lo que está marcado de azul es hacia dónde vamos y lo que está marcado de rosa es de 2013. Entonces, si os dais cuenta, cada vez estamos subiendo mucho más nuestra edad. De hecho, se dice que vamos a pasar de mayores de 65 años de ser menos del 20% a ser más del 26%. La esperanza de vida es muy alta, como sabemos. Y si veis esta pirámide, como os decía, cómo va subiendo, esto es un gif de estos animados. Fijaros hacia dónde vamos. Fijaros en 2100 cómo vamos a estar. Porque yo pienso estar aquí en 2100. ¿Cómo vamos a estar? O sea, no va a haber niños ni adolescentes. Fijaros cómo está subiendo todo. Entonces, es evidente que estamos en una sociedad envejecida. Y es evidente que estamos en una sociedad en la que la parte final de la vida está presente. Fijaros, en Estados Unidos, que todo lo monetarizan mucho y lo vigilan mucho porque es un sistema distinto al nuestro, ya han calculado que si te sientas en una urgencia de un hospital y ves la gente que va ingresando, uno de cada tres que ingresa de forma espontánea, no programada, está en su último año de vida. O sea, que podías sentarte y calcular un, dos, tres, bueno, este, tal, no sería así, podía ser el anterior, pero fijaros lo que estamos hablando, ¿no? Y uno de cada cuatro personas está con demencia. Esto nos llega a pensar, como han pensado otros compañeros, que ya el fin de vida no es una cosa solo de oncólogos o de internistas o de paliativistas o de médicos de familia, sino que ya es un problema social. O sea, ya estamos viendo, veis cómo subía la pirámide, ya estamos en un escenario en que las personas que están pensándose o acercándose al final de la vida ya es un número importante, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a sacar la tarjeta. Si estáis muy de acuerdo o totalmente de acuerdo, tarjeta verde, ¿vale? Y si no estáis de acuerdo o poco, tarjeta roja, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Nálaga, esto lo digo yo, mueren como unos 1.400 personas al año. Por lo tanto, podemos decir que al menos 1.200 o por ahí necesitarán al año cuidados paliativos. A ver, verdes, rojas, ¿qué pensáis? Verde, verde, por ahí. Venga, venga. Verde, verde, verde. Hay una roja, ¿qué hacemos con ella? Tres, tres personas. Lo que pasa es que algunas ya me han escuchado esto alguna vez. ¿Queréis explicar por qué o...? Porque tienen razón, ¿eh? Tienen razón. Fijaros, lo que habéis hecho es lo que se hacía hasta hace muy poco. Y se calculaba si cuántas personas necesitan, pues los que se hayan muerto. Ya, pero es que hay mucha gente que no se muere en ese año y va a tener necesidades de cuidados paliativos. Por ejemplo, el testo de rancha sabe mucho. Los pacientes con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, tienen una experiencia de vida de 3 a 5 años. Pero desde el momento cero, desde el primer momento, son pacientes con necesidades paliativas. Pero esa persona no va a entrar en la estadística de este año. Si se le diagnostica el 9 de enero, probablemente no va a fallecer ni este año, ni el que viene. Pero es una persona que ya necesita hablar de dónde quiere ser atendido. Si querrá que se le ponga un tubo por la nariz o no querrá. Si querrá un tubo por el estómago o no querrá. Entonces, eso es una pequeña trampa. Los cuidados paliativos no son para moribundos. O no son sólo para gente que está muriéndose en ese momento. Sino que tiene un recorrido mucho más amplio. Y por tanto, no son sólo para esas personas que van a fallecer. Más o menos se dice que el 1,5% de la población general son personas con necesidades paliativas. Y esto da como 4.800 personas al año en Alaba. No esas 1.200 que decíamos. Son cuatro veces más. Y en un grupo de atención primaria, no se ha preguntado, ¿hay aquí médicos de atención primaria? Enfermeras, estudiantes de medicina. Una, la estudiante. Ya me habían hablado de ti, por cierto. Que había la estudiante. Bueno, pues en un grupo de atención primaria, que son más o menos de 1.500 personas, pues hay como 20 o 30 al año. En un hospital de agudos, que llamamos de agudos todavía, tenemos entre un 25 a un 60% de personas que están con necesidades paliativas. Y en una residencia de ancianos, estos son estudios hechos sobre todo en el norte de Europa y en Cataluña. Y en Cataluña hay mucho consorcio y hay gente que está más o menos bien físicamente, pero que va a una residencia. Entonces, hablando del 50 al 80%. Yo creo que en nuestro medio, el 80 al 90% serían personas con necesidades paliativas. Entonces, tenemos un contexto, como os decía, que vivimos en una sociedad muy envejecida, donde la dependencia, la enfermedad y la muerte están cercanos. Otra cosa es que estén visibles, pero están cercanas. Y cada uno luego, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar, lo vemos, lo gozamos, lo padecemos. Pero otra cosa es que esté visible, que eso es otro tema que ahora no vamos a entrar. Pero eso está ahí. Y a veces, cuando suceden las tragedias como el COVID y tal, cuando aflora todo eso, es cuando de repente nos damos cuenta, ¡ay, cómo estaban las residencias! ¡ay, cómo estaban los sitios! Pero es que eso estaba antes de la pandemia también. Pero no quiero meterme en nada. Bueno, ¿y qué necesidades tienen estas personas? ¿Qué necesidades? Vamos a ver, sobre todo estos cuatro estudios, los vamos a pasar muy por encima, pero para que veáis que la gente estudia estas cosas, vamos a ver cuatro estudios que nos van a orientar un poquito de qué necesita una persona y sus familiares cuando están en esta situación. Pero también vamos a hacer alguna pregunta. ¿Preparadas? A ver, los estudios muestran que las necesidades de las personas en cuidados paliativos y sus cuidadores son fundamentalmente necesidades físicas. Esta la he puesto a huevo, ¿eh? Esta era fácil, era simplemente para ver si estabais despiertas. Evidentemente no es así, no es así, pero es muy bonito cómo evolucionan los estudios. Fijaros, el primero es un estudio que se hizo muy famoso, que se publicó en el JAMA, y que habla de estas cosas, ¿no? De controlar los síntomas, no encarnizamiento. Claro, estamos hablando de los años 90, año 99, ¿no? Se publicó. El estudio era muy largo, entonces cogió pacientes probablemente con mucho tiempo, ¿no? Entonces, se vivía mucho el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Gente, las UCIs, intubados y tal. Entonces, una de las preferencias de las familias de los pacientes era no encarnizamiento. Mantener cierto grado de control. La gente quiere... Claro, también esto ha cambiado un poquito en Europa y en España, ¿no? En el norte del mundo y en el norte de Estados Unidos y Canadá, el concepto de la autonomía está muy enraizado. Entonces, ellos quieren tomar sus propias decisiones, ¿no? Y esto salía tan bien, ¿no? Aliviar la carga a las familias, eso era súper importante. Y fortalecer las relaciones entre la gente querida. No aislarse. Somos seres sociales. Por eso es tan terrible lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? El aislamiento es terrible y para estas personas es súper doloroso. Esto es un estudio que hicieron unas asociaciones británicas de voluntariado. Y ya sabéis que en Reino Unido tienen mucha tradición de voluntariado. Y ellos lo que decían es, primero, que me controlen los síntomas. O sea, excelente control físico, biofísico en todas las esferas, ¿no? Luego, estar acompañado. Volvemos un poquito al tema social. Somos seres sociales. Que haya una continuidad. Que esto pasa mucho, esta queja cada vez es más frecuente, ¿no? No, ya sé que me va a ver alguien, pero es que me han cambiado de enfermera 14 veces. Es que el médico no sé qué. Es que voy a urgencias y cada vez me ve... En urgencias, evidentemente, pero voy al urólogo o voy al cardílogo y cada vez me ve uno distinto. La gente pide cierta continuidad. Poder planificar, poder tomar alguna decisión. Y luego ya empezamos un poquito a elevar un poco el espíritu. Y hablan de una vida digna hasta el final. Que esto es como más complicado, pero también vamos a hablar de eso. Luego este estudio, que ahora lo están viendo unas residentes que están rotando con nosotros, a mí me parece súper bonito. Porque esto, fijaros, este me voy a entretener un poquito más. Fijaros lo que hicieron. Bueno, cogieron 12 grupos focales. Imaginaos que sois mucha más gente y os dividen en 12 grupos. Y os dicen, venga, va a seriar o escribir las cosas que os parecen importantes al final de la vida. Y algunos sois profesionales, otros profesores de universidad, otros trabajáis en la calle, lo que sea. Y luego se sacan, digamos, por votación los 44 más votados. Se ve que hay 44 cosas que a la gente le importa al final de la vida. Uy, perdón. Y luego se pasa esa encuesta, pero ya a grupos ya más seleccionados. De enfermos, de familiares de personas que han fallecido ya, a médicos y a otros cuidadores profesionales. Auxiliares, enfermeras y tal. Para ver si son tan importantes esas cosas. Esas 44 cosas, venga, pues ya habéis hecho alguna vez encuestas de este tipo, ¿no? Ponme por orden lo que es más importante para ti. Pues tener vivienda, tener piso, tener no sé qué. Esas cosas, ¿no? Y fijaros, es súper interesante, súper bonito este estudio. Porque para todos serían importantes aspectos físicos. Que es lo primero que hemos dicho todas, ¿no? Estar bien cuidado, estar limpio, mantener un poquito la dignidad corporal, ¿no? Confiar en el médico y tener una enfermedad con la que te sientas bien. No sé si esto es una traducción un poco, que la he hecho yo, ¿eh? Pero no sé si es una traducción muy literal. Pero bueno, confianza en el personal que te trata. Digamos que la gente que te trata tengas confianza en ellos porque consideres que empatizan contigo y que tienen buena relación. Asuntos económicos. Claro, esto en Estados Unidos y Canadá, sobre todo en Estados Unidos, tener una enfermedad de estas puede arruinar a la familia. Entonces, el poder decirle que los asuntos económicos con un seguro, con una beneficia y tal, se solucionan, también es muy importante, ¿no? Sentirse preparado. Sentir que la familia está preparada. Mantener la dignidad. Ser escuchado. Decir adiós. Ratos con los amigos. Digamos que esto era un consenso de todos los grupos estos, ¿no? Pero fijaros. Para los pacientes era muy importante y los médicos no nos enterábamos. Cosas tan importantes como estar despierto. Creo que hablaréis de la sedación. La sedación es un instrumento que usamos mucho. Pero que quizá se usa con demasiada alegría. Que a veces impedimos que la gente viva sus procesos de una forma honesta y sin ser cruel. O sea, por supuesto, cuidando el dolor y quitando las molestias. Pero que a veces esto de disminuir la consciencia o anular la consciencia de una persona casi sin pedirle permiso, pues tiene sus implicaciones incluso éticas, ¿no? Estar en paz con Dios, con el Dios que sea. Rezar, meditar, tener un contacto con alguien así. No ser una carga para la familia. Eso es una constante también. En los motivos por los que la gente pide eutanasia a su suicidio asistido, el ser una carga está ahí pendiente siempre. Poder ayudar a otros. Y esto es muy gracioso y enlazo con la foto que os he enseñado antes. Porque cuando nosotros lo hacemos muy poco por mucho pudor. Pero cuando le dices a una persona enferma o a su familia. Jo, mira, queremos hacer un trabajo o queremos dar una charla. ¿Te importaría si te saco una...? ¡Uy, las que quieras! ¿Y cómo me pongo...? O sea, que la gente cuando entiende que su pequeño esfuerzo, o pequeño o grande, va a ayudar a otros, se muestra encantadísima. Y esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, en Reino Unido, mucho voluntariado. A veces son personas en duelo, personas que ya han superado el duelo. O incluso enfermos, enfermos crónicos de la revolución. Que dicen, yo mi experiencia la quiero llevar a otros sitios. Y quiero ayudar a otros. Por eso los médicos ni nos enteramos. Preparar el funeral, que es la cosa más curiosa. Y sentir que la vida ha sido completa. Y volvemos un poquito al tema de la espiritualidad. Y luego hay unas discrepancias. Por ejemplo, el domicilio no es importante en ninguno de los grupos. Yo como paliativista, como paliativista médico de familia, que he trabajado sobre todo en domicilio, siempre me empeño en decir que lo bueno que es estar en el domicilio, el miércoles, hoy es jueves. Ayer una compañía nos leyó un artículo, nos hizo una sesión, sobre que el domicilio es el sitio donde te encuentras seguro, protegido, un entorno amable, con gente que te conoce y con una estructura que conoces. Cuando el domicilio se convierte en un sitio donde han metido una cama articulada, van tres personas que no conoces de nada, a turnos de cada ocho horas, deja de ser ese sitio, puede dejar de ser ese sitio. Lo del domicilio como lugar único y eso, pues a veces habrá que replanteárselo. Controlar el tiempo, cuanto más religioso eres en este estudio, le daban menos importancia. Y la espiritualidad es muy importante para pacientes y los médicos nos seguimos sin enterar. La espiritualidad es entendida, digamos que la religión o la religiosidad es una expresión de esa espiritualidad y la espiritualidad es todo lo que, yo cuando lo explico a compañeros residentes, todo lo que es la persona y no se puede explicar. La espiritualidad es sus anhelos, sus deseos, su pasado, su legado, todo eso que no se va a morir con el cuerpo físico, eso es la espiritualidad y hay gente que lo vehiculiza con una religión y hay gente que no. Pues eso es súper importante y los médicos, como siempre, no nos empleamos. Y este estudio lo que hace, que es el, no sé, el más reciente porque es una materia de estudio, pero se publicó en el 17, este lo que hace es coger todos los estudios y hacer una revisión sistemática. No sé si sabéis en qué consiste, bueno, es coger todos los estudios que hay de todo esto en todos los campos, se vuelve a hacer una búsqueda por internet y luego se va agrupando y decir, venga, pues esto, este cajón, esto, este cajón, este, este cajón. Entonces habla de cuatro cosas que vamos a hablar, ¿no? De personal de salud sensible, de un entorno de atención amable, de una organización que responda a mis necesidades y que se hablen, o sea, a mí no me importa que tú seas de la privada o de la pública o de la OSI áraba o de la OSI de cruces o de no sé qué, yo quiero que el problema de mi madre lo solventéis o lo afrontéis como se pueda. Y luego, lo que decía también en aquel estudio, vivir una vida con sentido. Digamos que agrupa las cosas ahí. Y vamos a hablar, si queréis un poquito, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? O sea, mientras no me interrumpáis con ronquidos. Yo he tenido una botella de agua empezada por aquí. ¿Esa está empezada? Perdón, ¿eh? Entonces, perdón, decía, ¿un personal de salud sensible? Hombre, la sensibilidad tiene muchas facetas, ¿no? Y no todo es lo romanticón, lo emotivo y tal, pero que sea empático, que me escuche, que me mire a la cara, que no tenga que decirle siete veces quién soy y por qué he venido, ¿no? Que esté formado. Y otra cosa muy importante que los profesionales, o los sanitarios, y supongo que los no sanitarios, tenemos que aprender a delegar. Cuando no sé algo, pido ayuda a otros compañeros. Como os decía, este es Iñaki Sadalegui, que es un compañero. Esta es miro de Chavarri. Y esta es una residente. Y esta es una residente que al poco tiempo estar con nosotros, estaba yo al otro lado, esto es un sillón, estaba detrás del respaldo del sillón, y dije, ojo, está viendo un poquito qué es esto de ser empático. Ser empático no solo es esto, ¿eh? O sea, esto sería quedarse con la anécdota. Pero acercarse, tocar, hablar, mirar, eso es súper importante. Eso es súper importante. Y a veces se nos olvida. Y con lo de la pandemia y esto, pues, ¿qué os voy a contar? Pero también es empático ser esto, ¿no? A ver si lo veis bien. A mí esto me parece el sumum de la colaboración. O sea, hay veces que un profesional, digamos, es el que lleva el mando de la partida. Y dice, bueno, ahora estoy yo, yo qué sé, hay que hacer esto, no sé qué tal, y tú me apoyas. Y está muy bien que estés mirando la partida, porque aprendemos todos. Pero para pasar esta pantalla, a lo mejor tenemos que cambiarnos. Y ahora tú eres el que estás abajo y yo soy el que llevo el mando. Esto nos cuesta muchísimo hacerlo. Y esto es esencial, porque, digamos, esto suena un poco feo, pero la partida, que es el paciente, nos necesita a todos. Entonces, tú no te puedes obcecar, decir, no, yo esto lo acabo, sea como sea y tal, ¿no? Porque no es justo para el paciente. Entonces, esto también es ser empático. Luego tenemos otro aspecto, ¿no? Que es el entorno de atención amable. ¿Cuál es el entorno de atención amable para vivir la última etapa de vida? Que a veces es muy larga, como sabéis, ¿no? Y sí que es cierto que se prioriza el domicilio, porque en general, cuando la gente está bien, es lo que quiere, pero sin olvidar hacer hospitales u hospitalizaciones más hospitalarias. Porque el hospital se ha convertido a veces en un sitio inhóspito. Jesús, que trabaja en un gran centro como Cruces, bueno, pero nosotros estamos en Santiago, conocemos también Chagorrichu. El hospital a veces se ha convertido en un sitio bastante hostil, bastante poco hospitalario. Entonces, bueno, pues quizá, como decíamos antes, el domicilio, como este hogar, dulce hogar y tal, pues a lo mejor es un poquito idealizar. Pero se pueden hacer procesos muy bonitos en los domicilios y eso tenemos muchas experiencias. Y ahora, también os pregunto, a ver, ¿preparadas? En Euskadi, la mayor parte de los fallecimientos de estos enfermos se producen en el domicilio. Y además, esto es mucho más frecuente que en otras comunidades autónomas del Estado. ¿Qué os parece? No vale cambiar tan rápido, ¿eh? Habéis sacado verde, luego roja. Aquí se ve todo. ¿Y tú las dos sacas? ¿Cómo que no? ¿Tú la verde? Jo, pues es una paradoja y es una cosa muy interesante. Jesús trabaja en un hospital a domicilio y tenemos una red de hospitalización a domicilio muy buena en toda Euskadi. Tenemos una red de atención y primaria muy buena, pero para nada. En Euskadi, en Álava, el 24% de los fallecimientos se producen en casa. En el 76% hay un problema ahí porque a veces las residencias a veces entran como domicilio y a veces entran como institucionalizados. Entonces, no está muy claro. Ahora con los nuevos certificados de función yo creo que estará más claro. Pero fijaros, se hizo un estudio no hace mucho, se publicó en el 2017, y la propia gente que hacía este estudio decía esto, ¿no? Que en el País Vasco la proporción de fallecidos en el hospital es aún muy alta en términos comparados internacionalmente. O sea, curiosamente, no entendían muy bien por qué, haciendo análisis comparativos con otras regiones del Estado y de Europa, por qué en Euskadi se moría tanta gente en el hospital. Y otra más, vamos a ver. En los hospitales de Euskadi se puede. Bueno, vamos a hacerla una a una, A, B y C, ¿vale? A ver, ver la tele sin costo para el paciente. Se paga. Se paga, pero curiosamente, desde hace unos meses, la wifi es gratis. Conclusión. El abuelo puede estar o la abuela todo el día pagando la televisión, pero si luego va el nieto a pasar un rato, se puede conectar con el Netflix y con no sé qué, porque tiene la wifi gratis, ¿no? Son paradojas del sistema que prioriza un tipo de personas y no a otras. Vale. ¿Recibir flores o plantas? No, está prohibido. Está prohibido recibir flores o plantas que no sean de plástico. Antes se podría, no lo sé, ahora no se puede. Ahora no se puede. En los hospitales no se puede recibir flores y plantas. Y recibir la visita de tu mascota, salvo si no es un elefante o un hipocotálogo o algo así. ¿Así se puede? Pregunto, pregunto. No se puede. No se puede. Hace un tiempo tuvimos un... Eso lo sabe mejor Arantxa, yo creo. No sé si estabas tú en Chavo o aquí. Vamos cambiando de sitio. Tuvimos un chico joven de 24 años que vivía con su pareja y con un perrito de esos perro patada, de esos pequeñitos, vamos que no... Y tenía un tumor cerebral y ingresaba en la unidad y bueno, y cuando se iba, estaba ya entrando en situación de últimos días, la pareja pidió si podía entrar al perrito. Y nosotros, que nunca nos habíamos hecho la pregunta, dijimos, hombre, ¿cómo no? Le preguntamos a nuestra supervisora, que no es la señora, y me dijo, cabrón, ¿cómo no? Vamos, pero voy a preguntar a la supervisora de la planta. Ahora, hombre, yo creo que no, pero voy a preguntar a no sé qué, y al final se prohibió terminantemente que entrase el perro a la unidad. Yo no digo que no entrara, yo digo que se prohibió. Porque no está contemplado. Entonces, bueno, como lo de las plantas, ¿no? Por los bichos, por no sé qué, que esto que va a ser, que si hay gente alérgica, que no sé qué. Entonces, claro, cuando te has operado de un ligamento de la rodilla y tienes que estar 20 días sin ver a tu perro, bueno, a lo mejor tiene un pase, ¿no? Pero cuando estás en tu última fase de vida y no puedes hacer esas cosas, ojo, pues, un poquito se podría cambiar eso, ¿no? Las tres son negativas, no se puede hacer ninguna de las tres cosas, ¿vale? Fijaros, la unidad donde trabajamos nosotros son 40 camas, y nosotros aquí tenemos un número como de 15 camas así, pero no son estas 15 o estas 15 o las de allá, sino 15 camas por ahí, ¿no? Entonces, no es propiamente una unidad. En Euskadi no hay unidades de cuidados operativos así, salvo en el hospital Donostia. No existe eso, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces, esta imagen, si es del hospital, esta no, está sacada de internet, ¿no? Pero a veces sí que ves cuadros de estos, ¿no? Pues, familias grandes que se han informado o que han fallecido o tal, y están en pasillos, salvo de la máquina del café, y tal. La verdad que no es un entorno de atención amable como el que pedimos, ¿no? Bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y luego lo que nos pide la gente es que nos organicemos y que no tengamos, a veces hablamos de atención centrada a la persona y generalmente nuestra atención está basada en los servicios, ¿no? En lo que yo necesito y en lo que yo pido para crecer, ¿no? Entonces, nos cuesta coordinarnos, nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta hablar. Nosotros, que no somos un ejemplo, yo no quiero ponerme aquí de ejemplo, pero sí que desde hace tiempo tenemos reuniones, que hacemos reuniones con primaria, antes con el hospital que había, con Iburco, intentamos en domicilio dejar todo bien hablado y escrito para que el que venga detrás sepa de qué está hablando, hacemos, esto es una visita conjunta, con un médico de cabecera, enfermedad de primaria para valorar una úlcera de un señor, colaboramos con el consejo sanitario, con el PAC. O sea, la idea es darnos cuenta que lo que el paciente necesita va mucho más allá de nuestras propias posibilidades y que necesitamos a los demás, ¿no? Entonces, que no es una cuestión de a ver quién es el que mejor lo hace, sino a ver cómo podemos ayudar entre todos a la persona, ¿no? Es otro concepto y es lo que la gente nos pide, ¿no? Y vamos a seguir, a ver. En Euskadi tenemos una de las mejores sanidades del Estado y, por tanto, tenemos una muy buena red de cuidados paliativos. Ah, ya me habéis visto. A ver, verdes, verdes, verdes. A ver, ¿tenemos una de las mejores sanidades del Estado? Yo creo que sí, estoy orgulloso de participar de ella. Pero, pero no. Yo creo que en este ámbito nos estamos quedando un poquito atrás, nos estamos quedando un poquito atrás porque tenemos muy buenos recursos para lo agudo. Para lo, o sea, bueno, pues no quiero ser demagogo porque esto viene de hace mucho tiempo, ¿eh? Pero, por ejemplo, tenemos todo el problema que hemos tenido con el COVID y tal y ¿dónde se están poniendo los recursos? En hacer un chagorricho enorme con quirófanos, con no sé qué y tal, ¿no? Que luego... Entonces, sí que es cierto que tenemos muy buena sanidad, pero quizá no está preparada para esto, ¿no? Fijaros, hace unos años la Asociación Contra el Cáncer hizo un ranking de comunidades y nos coloca a Euskadi en la número 14, aquí. Con 14 recursos, pero si contáis somos la 14. ¿Y yo que tengo más? Sí, ¿hay alguna pregunta? Entonces, bueno, pues probablemente todo tenga su explicación. Yo creo que en Euskadi tenemos una muy buena red para lo básico, para lo más normal y, en cambio, lo que me da la Asociación Contra el Cáncer son equipos específicos de cuidados pláticos y eso hay muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, pero eso, esto, aunque nos vuelva a decirlo porque somos muy así, pero esto nos pasa, ¿no? Bueno, y luego vivir una vida con sentido. Vivir una vida con sentido quizá es lo más ilusionante y lo que más nos motiva y a veces también es lo más complicado. Eduardo Bruera, que es el pope de los cuidados pláticos del mundo mundial, que es argentino, que trabaja en MD Anderson de Houston, es oncólogo, él hizo esta gráfica que a mí me gusta mucho, ¿no? Los pacientes tienen cosas importantes, perdón, urgentes, que es lo rojo y naranja, dolor, disnea, náuseas, delirium, depresión, estreñimiento, ansiedad, depresión, problemas de nutrición y conforme vas desapareciendo esto, van cogiendo más fuerza lo que es realmente importante, ¿no? El legado, el significado, la inmortalidad simbólica, las fuentes de placer. Lo que os decía yo, que queda de la persona cuando físicamente, biológicamente ya no está, ¿no? Entonces, nuestra función es ser muy buenos en esto para que la gente haga su camino hacia su función, ¿no? Entonces, vivir una vida con sentido, pues tiene que ver con facilitar que una persona conecte con su pasado y que otra conecte con su futuro, ¿no? O sea, pues que una abuelica esté con su nieta en casa porque es donde ha elegido estar o que un marido pueda seguir recordándole fotos a su pareja. Digamos que esto no se puede hacer si esta mujer está vomitando o con mucho dolor o esta se está encamada, sedada. Entonces, la función al final de los profesionales consiste en ver lo que necesita esa persona y facilitarle un camino que no es nuestro camino. Además, que ahí tenemos que ser súper respetuosos porque cada caso es distinto y ayudar a que hagan ese trayecto que no es el nuestro, ¿no? ¿Y qué necesidades, qué conclusión sacamos de las necesidades? Pues que nuestro sistema sociosanitario no está orientándose hacia las personas, por lo menos en los estudios aparecen, ¿no? Y ahora ya hablamos de Josefa, ¿vale? Imaginad a Josefa. Josefa, creo que luego también la va a presentar Arantxa porque nos lleva acompañando muchos años. Imaginad, es una mujer de casi 80 años de vida. Con una insuficiencia de error avanzada, pensad la que queréis, de POC, o sea, de pulmón, de corazón, de pulmón y corazón, que a veces es muy frecuente que se junten las dos, cerebral, una demencia, ¿eh? Y con cada vez menos respuesta al tratamiento específico para curarla, ¿no? Ya se convierte en una croninidad. Y ya vemos los clínicos y decimos, uy, esto ya empieza a ir mal. También para votar, vamos a ver. En vuestra experiencia, en vuestro entorno, ¿pensáis que Josefa, si sois de Vitoria, en Vitoria, si sois de donde seáis, ¿podrá morir bien, o mejor dicho, más ampliado, ¿podrá vivir bien hasta el final? A ver, pues, no vale el Depende, ¿eh? Aquí de Galicia, a ver, ya, claro, pero es que no haya tarjetas para el Depende. Pues, júgatela a una carta. Me alegra vuestro optimismo. Antes veníamos hablando de Arantxa y yo. Quizá nosotros vemos lo que no va bien y lo que va bien no nos enteramos. Pero aquí no hay una respuesta correcta porque era vuestra apreciación. Pero yo os voy a contar lo que vemos nosotros a diario y llevamos 20 años viendo. A Josefa la vamos a conocer por problemas físicos. Josefa va a venir a la consulta de primaria o al hospital a urgencias o al cardiólogo o tal, porque se ahoga, porque tiene dolor, porque se ahoga. Vamos a poner que se ahoga, ¿no? Entonces, ahí somos súper buenos. Y ahí yo creo, honestamente, que tenemos una de las mejores sanidades de Europa, ¿no? Del estado de Europa, ¿no? Y somos súper buenos. Y le vamos a echar, como dice Brula, toda la farmacia encima. Vamos a hacer pruebas, analíticas, placas, escáner. Además, con una demora muy escasa, somos muy buenos. Y vamos a saber exactamente el potasio que tiene, la ventilación, la fracción de eyección. Vamos a conocer lo físico de Josefa perfectamente. Pero a lo mejor Josefa no va a mejorar. Y te va a decir, pues es que hay veces que me ahogo. Y dices, pues es que le hemos subido el broncodilatador. Le hemos hecho hacer pis hasta por la noche, que la pobre se tiene que quedar mil veces. Para que no tenga líquidos en los pulmones. Le hemos puesto oxígeno. Le hemos hecho de todo. Y ya se sigue ahogando, ¿no? ¿Y qué pasa con Josefa? Pues que Josefa, además de problemas físicos, tiene otros muchos, ¿no? Tiene el manejo de la enfermedad. Hay gente que se ha dedicado a estudiar lo que supone para un enfermo crónico tener una enfermedad. O sea, el calendario que tiene que tener de pruebas. De ir a la farmacia a recoger no sé qué. Que te hacen el síndrome. Que luego te tienes que poner el papel para hacer el síndrome. Coger las pastillas. El escáner. No sé qué. Dieta pobre en sal. Ejercicio. O sea, el trabajo que cuesta ser enfermo es una pasada. Problemas psicológicos, emocionales. Evidentemente, esto es duro. Problemas sociales, de relación con las personas. Espirituales. Prácticos. De quién me hace la compra. O quién me va a buscar a la consulta después de hacerme el cocardio. Si me dicen que no puedo irme sola y mi hija trabaja. No sé qué. Cuando llega cuidadoso al final de la vida y la pérdida del duelo. Porque Josefa, a la que le hemos hecho millones de pruebas. Josefa es una mujer que si tuviésemos un corcho para poner su historia. Pues es de un pueblo, a lo mejor, de Extremadura. Que había pensado ahora en Semana Santa. Pero le han dicho que está el gasoil muy caro. Y que claro, poner la calefacción, pues pondría mucho dinero. Y a ella tampoco le apetece mucho. Porque antes veía más a sus amigas. Pero ya no le gusta que la vean como está. Porque ha engordado mucho. O ha adelgazado mucho. Porque Josefa tenía un marido que se murió con demencia. Y ahí hay veces que con las pastillas que le han puesto para la fatiga. Tiene como pesadillas. Y le da miedo perder la cabeza. Entonces no lo cuenta nadie. Pero ella piensa que se puede estar volviendo loca. Porque vive en un pisito, yo qué sé, de Zaramaga. Y vive con una hija. Que la hija limpia en un hospital, en una residencia. Pero claro, cuando le acompaña al médico ella. Y tal, está perdiendo muchos días de trabajo. De ir a trabajar. Y le tienen que renovar el contrato. Y no sabe si le van a renovar. Y antes bajaba al club de jubilados. Pero ahora le han puesto unas pastillas para hacer pis. Y tiene que estar cada rato. Y le da vergüenza que huela a pis. Porque a veces se le escapa un poco. Y antes a los nietos le gustaba que vinieran. Pero se cansa también. Y la iglesia, que antes era un sitio donde ella pensaba que tenía muy buenas relaciones. Hay algo que no le llena lo que está pensando. Entonces, Josefa con todos esos pensamientos a veces siente que se ahoga. Y no dan con ello. Entonces, este es un poco lo que ponía Asun en el título de cultura paliativa. Que nosotros a veces en el equipo hablamos de mirada paliativa. Es cómo cambiar la mirada. Entonces, en vez de mirar a pacientes como Josefa, miramos a Josefa. Los pacientes como Josefa se benefician de unas cosas. Pero Josefa se puede beneficiar de otra mirada. Y ese es un cambio. Ese es un cambio que es muy complicado. Muy complicado. Porque como dice Eric Kassel, los cuerpos duelen. Pero las personas son las que sufren. Y hemos intentado demasiado asimilar el sufrimiento con las cosas físicas. Y tiene su interés y tiene su importancia, evidentemente. Pero no es unívoca la relación. Uno puede tener muchos problemas físicos y muy poco sufrimiento. Y con muy poco problema físico o con ningún problema físico tener mucho sufrimiento. Entonces, llegar a no entenderlo es lo que está, a mi juicio, sobrecargando el sistema social y sanitario de nuestro país y de Norte de Europa. ¿Y cómo hacemos para arreglar esto? Si se puede. ¿Cómo hacemos para arreglar esto? Hay tarjetas que sería más complicado. Yo he puesto estas cuatro cosas. Estructura, difusión, formación y equipo. Hacia esa mirada paliativa o esa cultura paliativa que ponía en el título del curso. Esto es un tocho de la OMS en el que explica cómo armar una estructura para que estas personas, ahora hay que poner todo en los dos géneros, luego habrá que ponerlo entre, no sé. Pero vamos, para que estas personas estén, digamos, protegidas por un sistema sanitario. Y habla de la provisión de cuidados paliativos, educación, formación, acceso a fármacos esenciales, que son otros países es más problemático, investigación, políticas de salud y luego comunidades conscientes y empoderadas, que esto vamos a ver un segundito solo. Se editan equipos de cuidados paliativos, no para que hagan todo el trabajo, sino para que potencien y faciliten ese cambio de mirada, pero no solo en los hospitales. Hospitales de agudos, hospitales de crónicos, residencias de ancianos, atención primaria, que haya equipos que faciliten y catalicen esa atención. Repito, no para hacerlo ellos, sino para que ese cambio sea facilitado y sea potenciado. Necesitamos espacios amables donde estar bien. Como habéis visto, los hospitales se están convirtiendo... Y me consta que hay esfuerzos, hay esfuerzos para intentar que se pueda humanizar más. A veces humanizar es humorizar, vender humo. Pero me consta que hay una sensibilidad creciente hacia esto. Es imprescindible devolver el prestigio al cuidado. Que las personas cuidadas no se sientan en una carga y que la persona cuidadora sienta que su labor es todo lo importante que es en nuestra sociedad, que es importantísima. Y las apartamos, las escondemos, incluso cuando la pandemia hayáis visto lo que ha pasado. Hay que potenciar la investigación y la innovación. Hay cosas nuevas que se pueden hacer. Y fomentar el desarrollo de la comunidad. Por eso es tan importante lo que se hacen en cursos como estos. Porque con la difusión e implicación comunitaria, en un curso como este, se consigue que ciudadanos, personas, entiendan esto. ¿Estáis por ahí, no? ¿Alguna? ¿Estáis ahí o alguna? ¿Veis? ¿Es que da una sensación estos huecos aquí? Mejor así, más junticos. Pues estos cursos pretenden, a mi juicio, o favorecen esto. Que la gente conozca y que sepa que esto existe. Charlas a jóvenes también, a universitarios y a bachillerato, que entiendan un poco lo de la dependencia y lo de la muerte, cómo se implica, ¿no? Death Café. ¿Sabéis qué es el Death Café? No. Death Café son unas reuniones en torno a un café. Y a veces un bollo, aquí hay bollo. Esto es el Mamiya. ¿Conocéis Mamiya? ¿Una pastelera? Pues se hacen pequeños grupos para hablar de la muerte en cualquiera de sus esferas. No importa en cuál. Y no hay una moderación. Hay una persona que organiza un poco para que, pues yo qué sé, para servir el café. Pero no se impone un tema. Y entonces cada uno habla, yo qué sé, yo vi una película sobre la muerte que me impactó, o yo tengo un libro, o en mi casa ha pasado esto y tal. Y simplemente es para poder hablar de lo que nadie habla y de lo que no se habla en general. Entonces, para normalizar esto por lo que vamos a pasar todas y todos. Y luego hay un movimiento muy potente en todo el mundo que se llama Comunidades Compasivas. No sé si habéis oído. Pero que sepáis que Vitoria está adherida con una asociación que se llama Vivir con Voz Propia, en la que colaboramos. Y hay un plan para que Vitoria sea una ciudad compasiva en la que se forme a la gente y se difundan estos valores. Pero hay en Santurzi, en Badajoz, en Vic, en Estos Ghecho me parece, Sevilla, Zarauz también ahora. O sea, hay un montón de iniciativas porque es desde la comunidad es donde tiene que haber este cambio. Y luego recursos en red. Sí que de las cosas que he dicho, yo creo que para apuntar, lo más importante es esta. Porque esta página, al final de Ibea.org, tiene un montón de recursos. Si te cuenta de que un recurso tiene vídeos, libros, es todo gratuito. Si hay una referencia a un libro, te lo compras, pero hay muchos vídeos, muchas charlas, muchas conferencias muy interesantes. Y esto es lo que al final creo que podrá cambiar las cosas, más que los rollos profesionales. Y luego formación. En la formación aquí hay un déficit importante. Esta es nuestra biblia de paliativos, se llama el Los Fortesco Palliative Medicine. Y dice que el factor más importante que habla de la obligatoriedad de hacer formación es que cada vez hay más personas que sufren y que mueren sufriendo. Entonces, hay que formar. Y fijaros, esto es la tristeza realidad de nuestro entorno. Esta diapositiva es de Arantxa, y Arantxa conoce mucho mejor este estudio. De todas las facultades de medicina que hay en España, solo en la mitad se habla de cuidados paliativos. Con lo cual, solo en la mitad de los sitios un médico acaba y le han nombrado o le han hablado algo de cómo morir bien o cómo morir sin síntomas de una forma específica. La UPV no tiene la asignatura de cuidados paliativos. Entonces, en Euskadi somos uno de los siete sitios donde no hay esa asignatura. Y como decía este señor, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Y yo creo que en ese aspecto llevamos bastante tiempo probando con la ignorancia. Y el equipo, como ese autoconvencimiento o autopercepción de que tú solo no puedes con todo. Y de que las necesidades de Josefa van mucho más allá de lo que tú puedes hacer. Entonces, este es mi equipo de trabajo. Silvia me va a matar porque salía con los ojos cerrados y me ha dicho que esta foto es terrible. Pero bueno, es la que hay. En nuestro equipo somos médicos, enfermeras, auxiliar administrativo, psicólogo y trabajador social. Porque sabemos que para llegar a los problemas que tiene Josefa necesitamos muchas visiones. Entonces, ese es nuestro equipo. Y os iba a explicar y os iba a hablar y tal. Pero, fijaos, esta foto está hecha en nuestro despacho el otro día. Y este es nuestro despacho. Bueno, nuestro despacho es donde tenemos la consulta y donde se entra. Este es nuestro árbol de la vida. Aquí la gente a veces nos cuelga cosicas, tal, es muy chulo. Y este cuadro nos lo hizo una señora, que falleció su marido. Esta te la regalo a ti, ¿no? A María José. Y este es un cuadro que nos hizo una residente. Y este cuadro, yo creo que explica muy bien, ya para acabar, lo que quería contaros. Esta es María Lenaldai, que estuvo rotando con nosotros y nos regaló este cuadro, tal cual. Y dijo, mira, qué interesante. Y luego nos lo explicó, ¿no? Y si veis en este cuadro, hay un señor que se va en una barca, unas personas que le despiden, el camino es suyo, no puedes ir con él. Hay una mariposa verde cerca de él, otras mariposas cerca de la familia y otras mariposas aquí frenando la tormenta. Digamos que esto sería la alegoría un poco de lo que es un equipo, trabajando en esto. Hay personas que van a estar más en contacto con la familia o con Josefa y otras que en ese momento van a estar más evitando el chaparrón para que la travesía pueda ser calmada y se puedan hacer las despedidas con calma. Y las mariposas no son protagonistas, esas desaparecen luego y se las llevan. Entonces, a mí me gustaba como esto. Y bueno, y para acabar, esto es una revolución que tiene que nacer de aptitudes, difusión, formación, porque este tipo de actividades como este curso y otros animan un poquito a esto, y también de actitudes, educación, que no es lo mismo que formación, educación en valores a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestro entorno, cosas normativas. O sea, hay gente que no lo entiende, pero cuando pongo esto de normativas, pero ¿por qué ya no se fuman los autobuses? O aquí, ¿por qué nadie está fumando? Porque hay una normativa muy clara. Entonces, hay cosas, dices, bueno, pero es que sería ilógico. Hace unos cuantos años aquí habría alguien fumando. O en el autobús. Entonces, hay que hacer un esfuerzo también legislativo y normativo para que haya cosas que sí o sí tengan que darse. O sea, que una persona que está en fase final de vida tenga una habitación individual, sí o sí. No dependiendo de, bueno, sí, se procurará, se intentará. No, no. O sea, como si una mujer está pariendo y tiene que estar en intimidad, una persona está falleciendo también. Entonces, hay que fomentar las iniciativas legislativas también. No es una moda, pero sí que es un imperativo hasta casi moral, esto de la humanización y la atención centrada a la persona. Y además es económicamente muy rentable, porque ese es otro tema que no vamos a sacar, pero bueno. Y Euskadi no va bien en muchos aspectos. Y esto nos cuesta mucho decirlo, nos cuesta mucho leerlo, pero hay que ser honestos. Y Euskadi no, digamos, que como diría un político, tenemos muchas áreas de mejora. O sea, no decir que va mal, digamos que tenemos muchas áreas de mejora. Bueno, pues eso es positivo, eso nos puede estimular más, ¿no? Los cuidados paliativos son parte de la respuesta, no es la respuesta. Y son parte de la respuesta porque han traído un poquito esa forma de atención. Y esta revolución, desde luego, no se puede hacer sin la comunidad, pero creo que tampoco hay que hacerla con la comunidad, sino que hay que hacerla desde la comunidad. O sea, debe ser la gente la que nos exija a nosotros cambios en nuestras zonas de trabajo y a nuestros políticos que cambien cosas, ¿no? Entonces, yo he encantado de colaborar con la comunidad, porque yo soy comunidad, soy padre, soy hermano, soy hijo, aparte de profesional, y entonces para mí es un privilegio compartir con parte de la comunidad en la que vivo estos temas. Entonces, yo no sé si queréis hacer alguna pregunta, porque yo creo que nada más, estas son las conclusiones. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo decir, por favor, la página? Ah, sí. Sí, alfinaldelavida.org. Te he dicho que era lo más importante y tú vas a tomar el pie de la letra, ¿no? Lo demás, es igual. Ahí. Esto, ¿vale? Alfinaldelavida.org. Al, al, al final de la vida. Eso se pasa por poneros atrás. No sé si hay alguna pregunta, los del... ¿Alguna pregunta más? ¿Y los de casa o los que están en streaming por ahí? Lo he dicho todo. Lo he dicho todo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. ¿Alguna pregunta? Yo, Alberto, te agradecería que te explayaras un poco más cuando has hablado de la revolución y has dicho no con la sociedad, con la comunidad, sino desde la comunidad. Que te explayaras un poco más en ese desde. Yo creo que no sería justo explayarme por tiempo y por rollo, pero la idea es que hasta ahora los profesionales hemos, digamos, dirigido un poco lo que la sociedad tiene que hacer, ¿no? Y hemos, y hemos marcado las prioridades, ¿no? Y yo creo que ahora es momento de que sea la sociedad... Ayer leía un artículo que decía que quizá la medicina ha hecho tanto por apartar los cuidados de la gente y asumir los médicos y las enfermeras como propios, que ahora la gente ya no sabe qué hacer con una diarrea o con un poquito de fiebre o con un poquito de tos. O sea, hemos usurpado a la sociedad la posibilidad de cuidar. Entonces, y ahora nos quejamos de que están los hospitales llenos y que la gente va a urgencias y tal. Entonces, digamos que creo que tiene que ser desde la comunidad donde digan, oiga, ustedes, déjenos a nosotros cuidar a nuestros más frágiles porque es un privilegio y es algo que queremos hacer. Ustedes apóyennos, quítenos lo que estorba, hagan de mariposas con la tormenta y esas cosas, pero es la propia comunidad la que acompaña. Al final, lo que está en la orilla es la familia, los amigos y tal. Y la vida es demasiado importante para dejársela a los médicos y a las enfermeras. Esto tiene que tener otra, esto. Pero bueno, no me explayo más porque tampoco... Gracias a vosotros. ¿Cómo podemos exigir a los profesionales, en este caso a los médicos, a esto de la cultura paliativa? Porque, pues sí, es verdad lo que usted dice, pero yo me gustaría también saber qué tipo de recursos, porque veo que formación la tienen, formación hay. Entonces, para que... Yo creo que falta... Lo que sí me puedo dar cuenta es la empatía, es lo que falta, ¿no? Y eso creo que nace de la persona. Y la pregunta es qué otro tipo de recursos faltaría para poder dar este tipo de... Hay una palabra que es horrible, que es la de empoderar, y a mí no me gusta, pero yo creo que como ciudadanos lo tenemos que empoderar más. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar de médico de familia, que a veces venía la persona con una radiografía que le había mandado a hacerse, me la traía en un sobre, y le decía, ¿ahí qué hay? ¿Has visto? Ay, yo no he visto, eso es para ti. Hombre, es tu pecho, o tu pierna, o tu cuello. O sea, yo te pido permiso a ti para verlo, porque... Yo creo que tenemos que cambiar un poco los roles. O sea, nosotros estamos al servicio de las personas, ¿no? Entonces, dice Marí Gégo y Cochea, que algunos conoceréis, que el encuentro del profesional con el sanitario es el encuentro entre dos expertos. Yo soy experto en cáncer de pulmón, pero la persona que tiene cáncer de pulmón es experta en sí mismo y sabe cuáles son sus preferencias y tal. Entonces, no es cuestión de ser tiranos con el profesional para nada, pero sí de, bueno, vale, estas son las opciones, pero... O sea, intentar hacer un diálogo mucho más maduro y más abierto, ¿no? Y luego saber qué derechos tenemos, ¿no? O sea, saber qué... Porque yo creo que a veces confundimos necesidades con deseos y, bueno, pues a lo mejor a mí me gustaría tener el corte inglés, yo vivo en Zaldón, en un pueblito, tener de todo en ese pueblo, pero no puedo tenerlo porque no es lógico tenerlo. Pero lo que necesito, o sea, que no tenga teléfono sería no justo, ¿no? Entonces, establecer un diálogo con el sistema en el cual lo que yo realmente necesito lo tenga y lo tenga accesible. Y lo demás, pues un otro tipo de privilegios, ¿no? Pero sobre todo la relación, yo lo que creo que podemos cambiar es la relación profesional basada en el respeto mutuo y en la confianza. Eso yo creo que sí es importante. No sé qué por ahí hay una mano. Gracias. Según su planteamiento de paliativos, ¿estaría también ahí la eutanasia? Si lo pide Josefa. Si Josefa pide la eutanasia y sabe exactamente lo que está pidiendo. Y, a ver, detrás de la eutanasia, una cosa que no podemos olvidar, de una petición de eutanasia, es un sufrimiento terrible. Porque nadie pide eutanasia. Hoy va a pedir eutanasia. Entonces, si Josefa nos pide como equipo eutanasia, hay que saber por qué está sufriendo tanto. Y saber si ese no quiero vivir así, se puede cambiar el así. Y si no se puede cambiar el así o no le convence a Josefa, desde luego, ahora la ley le reconoce el derecho. Otra cosa es mi posición personal, de objeción o no le objeción, lo que sea. Pero esto no es cuidados plativos e eutanasia. Es lo que Josefa decida para ella desde su libertad y mi capacidad de cambiar su entorno. O sea, lo que a ella le está haciendo sufrir. Pero si lo que le está haciendo sufrir, no lo voy a poder cambiar, y ella lo reclama, ella está en su derecho. Sí, sí. Hoy está en su derecho. ¿Y a usted el derecho es ético? ¿Ético? Sí. Ahora me parece legal. Lo que me parece que a mí personalmente lo dilucidares y me pasa en ese momento. Pero es que es legal, entonces yo no le puedo negar ese derecho. Si yo soy objetor, tendré que delegar a otras personas. Lo que me parece que a mí personalmente, bueno, pues es... Y además, luego es muy distinto también, yo he tenido pocos casos, yo personalmente, pero es muy distinto hablar de un hipotético Josefa con una petición de eutanasia que la Josefa de verdad es distinto. Pero evidentemente es un sufrimiento brutal el que lleva a una persona a hacer esa petición y la sociedad tiene que dar alguna respuesta. Ha dado esta, que nos guste y nos guste, es la que hay. Bueno, lo que han legislado unos políticos es de una manera sin consenso. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Es la ley, ¿no? Sí, sí. No ha habido consenso y desde luego no ha habido información. La gente todavía no distingue bien lo que es limitación de esfuerzo terapéutico, eutanasia, suicidio asistido, hay una mezcla de eso. Sí. Una punta en relación a este tema que viene por la pregunta. Al final de las sesiones, como hay cuatro sesiones, en la última sesión sí que se tratará todo este tema con más profundidad y con más tiempo. Y con alguien que sepa más que yo de eso, porque yo no tengo... Está previsto dentro de las cuatro sesiones y todas las personas que se han apuntado a las cuatro sesiones y van a venir lo vamos a tratar. Lo único que ahora ya, y como hemos empezado un poco más tarde, conviene hacer un descanso, ¿de acuerdo? Estupendo, gracias. 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 Gracias.